Con respecto al Cantón Jarafundo, lo que puedo yo manifestar es que nosotros, de acuerdo a las resoluciones del COE Nacional del 2 de febrero, hace un exhorto a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Es así que nosotros, como COE Provincial, inmediatamente convocamos a una reunión y de igual manera hicimos un exhorto, que me permito leerles, que dice el COE Provincial, con fecha 10 de febrero del 2021, ha recibido por parte del Ministerio Zonal el informe de la situación epidemiológica zonal y de la provincia de Pastaza de la semana 5, en donde se da a conocer el incremento de contagios por COVID-19 en Pastaza, por lo cual exhortar a los COEs cantonales a acojan las resoluciones del COE Nacional de fecha 2 de febrero del 2021, a fin de que se restrinja todas las autorizaciones de las programaciones establecidas en cada una de sus jurisdicciones con relación a las festividades de carnaval, que conlleva aglomeración de personas. Esto es con la finalidad de prevenir la propagación acelerada del COVID-19, el incumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad. Al respecto, yo puedo indicarles que personalmente tuvimos una reunión con el señor alcalde, en donde le manifestamos lo siguiente. Sin embargo, él nos manifestaba que él se encuentra en semáforo verde, y también, pues, como presidente del COE había tenido dos reuniones, en donde nos hizo llegar a nosotros las resoluciones en donde tenían programado algunas situaciones. Quiero indicarles que tiene como resolución, conforme al estado actual de salud del Cantón Arajuno, y en base al informe del director del Distrito de Salud, resuelven desarrollar actividades turísticas, culturales, autóctonas de las nacionalidades, los días 13 y 14 de febrero del 2021, con las siguientes actividades, ciclismo, motocross, con el objetivo de dinamizar la economía local de su población y fomentar el turismo local. Al respecto, lo que yo puedo manifestar es que es responsabilidad de cada uno ya de los COEs cantonales. La verdad, nosotros como COE provincial hemos desarrollado las reuniones pertinentes para evitar este tipo de aglomeraciones, porque pienso que siempre debe haber la corresponsabilidad de cada una de las autoridades, pero ya es responsabilidad de cada uno de los territorios. ¿Fue una irresponsabilidad por parte del alcalde de Arajuno, no con el pretexto de que estoy en semáforo en verde, sabiendo que la pandemia continúa, como usted bien lo ha dicho, gobernadora? Bueno, no podríamos decir una irresponsabilidad, y yo pienso que eso ya es cuestión de cada una de las autoridades, sin embargo, yo les había manifestado a ustedes, ustedes tenían pleno conocimiento, igualmente la ciudadanía de la provincia de Pastaza, se han realizado algunas reuniones en la zona 3, siempre he sido muy enfática en decir la situación actual en la que estamos, siempre el gobierno nacional va a precautelar el bienestar y la vida de las personas, sin embargo, al tener las competencias cada uno de los COEs cantonales en el territorio, pues la responsabilidad ya es propia. ¿Pero los eventos es de parte de la intendencia? No, nosotros no tenemos ahorita autorización, está a cargo de los COEs cantonales. Gracias.